Amigos, estamos acá en la presentación de la agencia Polaris Tepatitlán con toda la gente que está invitada esta noche para disfrutar el lanzamiento de una nueva agencia que aquí mi buen compadre que estamos viendo esta noche y que vamos a platicar con él porque va a ser uno de los encargados de atender a todos los clientes de Tepatitlán. ¿Tu nombre? Edgar Flores, mucho gusto. ¿Cómo andas mi ADR? Bien, gracias a Dios, aquí inaugurando la agencia. Oye, la gente contenta de un lanzamiento que se está haciendo en Tepatitlán, seguramente la gente de Tepa ansiaba tener a los Polaris aquí. Exactamente, hemos tenido muy buena respuesta, aunque apenas hoy en nuestra inauguración, hemos tenido clientes que ya están viniendo a preguntar por servicio, por carros, por todo el tema de Polaris. Les hacía falta una agencia de Polaris aquí en Tepatitlán. Edgar, el poder venir a la agencia, una agencia que vas a poder encontrar todo tipo de vehículos, accesorios, refacciones, servicio. Aquí contamos con todo, taller, refacciones, servicio, venta de unidades, desde para niños hasta para grandes. ¿Por qué Polaris? ¿Por qué la gente tiene que venir aquí a Polaris Tepatitlán? Porque como ya lo comentaron anteriormente, somos la agencia que se ha convertido en el líder en el mundo del off-road a nivel mundial. Tanto en servicios como en el vehículo en sí, tenemos una estabilidad impresionante y unos motores de primer nivel. Y bueno, por último, ahí escuché que la gente, toda la gente, la calidad del servicio y la atención, eso está de 10. Exactamente, aquí tenemos que darles el mejor trato y venir y recibir los que sientan que están en su casa. ¿Edgar emocionado? Muy emocionado y muy contento con la gente que nos vino a acompañar. Si te fijas, tenemos clientes que ya están aquí y ya están animados a su primer compra. Edgar, aquí te vamos a estar viendo y la mejor de las vibras para que toda esta agencia sea un éxito. Gracias, gracias por acompañarnos y aquí tienen su casa. Gracias, me voy en el buen Edgar Follower Flores de este lado. Véngase por acá, aquí amigos del grupo Erma que están aquí esta noche platicando, conociendo todo el tema. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tu nombre? Jessica Torres. ¿Cómo estás, Jessica? ¿Cómo ves acá el lanzamiento de Polaris Tapatitlán? Encantada, la verdad, ya quiero probar un auto, una moto, una patrigoto, ya me quiero en la barranca. Ya vámonos con esa verde de limón, está ahí a todo lo que da. Muy bien, Jessy. De este lado tengo una gran amiga que está aquí con nosotros, Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, ¿cómo estás tú? Pues aquí contento de saludar a buenos amigos en este gran lanzamiento de ¿cómo es la agencia? Está padrísima, está padrísima, no se van a arrepentir de visitarla. Muy bien, ahí está, agentes conocidas, acá de este lado. ¿Qué tal, bro, cómo andas? Muy bien, la neta, estoy bien contento, pues esta es una gran inauguración, una agencia más de grupo Erma. Ah, entonces, pues se viene Polaris Tapatitlán y pues a darle con todo, ¿no? Tapatitlán es territorio Polaris. Ándale, eso es todo. Chío, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, contentos de poder tener, sé que se le puede decir, una sucursal más que ofrecer a todos los clientes. Claro que sí, ¿no? Y más que eso, pues ahora a crecer Tapatitlán, a crecer los clientes, a que se dé a conocer y pues poder abarcar todos los saltos de Jalisco. Oye, si Tapatitlán crece, ¿por qué Polaris no va? Exactamente. Tenía que venir aquí a esta gran ciudad. Claro, claro. Ya lo decimos como ciudad, porque la verdad que ha sido mucho. Vaya que sí ha crecido. Señores, si ustedes han visto algo de toda la creatividad, de lo que se maneja, todos los muchachos que están aquí son parte del éxito de Polaris. Claro que sí, gracias. Síganse divirtiendo. Gracias. Señores, continuamos en la presentación de la agencia Polaris, acá en Tapatitlán. Bien, señores, continuamos acá en el lanzamiento de Polaris Tapatitlán. Y bueno, venimos aquí con unos buenos amigos que están esta noche en este gran lanzamiento. Mi buen Gino Berruti, ¿cómo estás? Bien. Amigo, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto tenerlos aquí. Bueno, pues vamos a divertirnos, a pasarla bien un rato. Ya hubo mucho estrés para abrir, para llegar a este momento. Te tienes que relajar, porque el día de mañana hay que arrancar los motores para hacer cierre. Sí, hoy vamos a parar temprano, porque mañana nos vamos a una rodadita. Va a ser una rodadita muy corta, pero queríamos, bueno, pues también anunciar que estamos ya presentes aquí en Tepa. Viene una buena comunidad de amigos de Guadalajara. También, pues, gente local, ¿no? Y gente de las zonas aledañas. Tenemos, pues, presencia en Arandas también. Entonces, algunos amigos vienen de Arandas. Va a estar buena la rodadita del día de mañana. ¿Qué tal la agencia? Bien, pues, contentos, contentos, porque... Pues, es una quinta agencia ya para el Grupo Erma de Polaris. Próximamente viene la sexta. Y se dice fácil, de allá con los carochos. Sí, no, no, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene una más, pero contentos. Este, hay mucho trabajo detrás. Mucha confianza también por parte de Polaris México para, pues, seguir creciendo. Y, ¿qué te digo? Pues, felicidad, alegría, buenos amigos que vinieron, que nos están acompañando. Y retos para seguir creciendo. Y retos para seguir creciendo. Este, vamos por más zonas, más territorios. Y, bueno, contentos, contentos a disfrutarlo, porque, bueno, este... Hay que manejar, hay que salir a rodar, hay que pasarla bien. El cliente tiene que sentir el poder de Polaris. Claro, y además, este, pues, la diversión, ¿no? Que, de repente, me dicen, oye, ¿y es cansada tu chamba? Pues, sí, a veces sí, pero a veces es muy divertida. Y estos son los momentos divertidos que también hay que pasarla bien. Y alguien lo tiene que hacer. Oye, no, y de repente, este, tenemos la fortuna y, pues, estuvieron presentes con nosotros las... En el Demo Day. En el Demo Day de ocho horas. Entonces, de repente, oye, que estás muy estresado. Agarramos los carros, nos vamos a las ocho horas, manejamos un rato y nos acordamos por qué estamos aquí, ¿no? Algo que nos apasiona, que nos gusta, que disfrutamos y que, bueno, compartimos con los amigos y la familia. Y, bueno, Sergio, ¿cómo está usted? Buenas noches. Con el gusto de saludarte. Oye, Sergio, un lanzamiento de una agencia Polaris acá en Tapatitlán. ¿Cómo estás viendo esta nueva opción para toda la gente del off-road? Muy bien. Otra puerta más que se abre. ¿Qué te digo, no? Muy padre, ¿no? Muy bonito todo. ¿Te gusta el off-road? Bastante. Y, bueno, Polaris, obviamente, aquí va a tener todos los vehículos. ¿Qué es lo que más te gusta de Polaris? La verdad, la verdad, las motos. Las cuotas. Es que las forman, eso se siente el poder a todo lo que da. Y, pues, con el gusto de saludarte, como siempre. Igual, Oriel. Ahí estamos. Hoy en esta inauguración. Y la verdad, sorprendido por la organización, por la convocatoria, por la sucursal que está bien bonita. Sí, iba a decir chingona, pero a lo mejor no se puede decir. No pasa nada. Tú dilo. No pasa nada. Está bien chingona la tienda. Oye, Oliver, ¿amante del off-road o no? ¿Te gusta ir a las rutas o no? Sí, claro. Mira, tengo como unos seis años que me dejé de las motos, que me dejé de los carritos, pero sí me aventé cuatro guayartazos seguidos. ¡Vámonos! Así es que, mira, ahorita tengo como diez jerseys, tengo cuatro cascos, tengo dos pantalones, tres... Hay que desempolvarlos, Oliver. Lo que no tengo es carro ni moto. ¡Vámonos! ¡Eh, Gino! Ya se nos fue el buen Gino. Equipo sí tengo, me falta carro y moto. Por eso estás aquí. ¡Claro! Vamos, invitamos una rutona ahí para que se ponga bueno. El día que me quieran invitar, yo se me atera dispuesta. Equipo tengo. ¡Ahí está! Y tiempo también. ¿Quién dijo que no? Ahí está. ¿Y de este lado? ¿Tu nombre? ¿Cómo andamos? Bien, ¿y tú? Oye, pues ya está diciendo el Oliver que se quiere de ruta, pues hay que pegárnosle, ¿no? Pues vámonos, nomás que el señor nada más dice, ¿eh? Yo... Yo... El problema que va a tener es la agenda que tiene de tanto trabajo mi muchacho. Hombre, es lo que más tiene tiempo, es lo que acaba de decir. Oye, ¿tu nombre? Chawin. Oye, Chawin. De una agencia acá en Tepatitán de Polaris, ¿cómo la ves? No, muy bien, quedó muy bonita, muchas felicidades, muchas felicidades. Buenas noches ahí con toda la gente amante del off-road, ¿te gusta el off-road? Sí, también, digo, yo soy más de moto, no tanto de racer y eso, pero sí me gusta la adrenalina, digamoslo así. Bueno, pues entonces para ti una Sportman, ahí una cuatrimoto para que te emociones. Ándale, ándale. Ahí está. Tú en la cuatri y en el carrito que es el buen Oliver. Ahí estamos, bien armados. Señores, continuamos, eso es el Access Racing Team desde el lanzamiento de Polaris Tepatitlán. Bien, amigos, continuamos acá en Tepatitlán este gran lanzamiento de la marca Polaris con la nueva agencia en Tepa. Y bueno, el buen Miguel Ángel Díaz con nosotros, a quien lo van a poder ver en cualquiera de todas las sucursales de la República Mexicana. Mi buen Mike, qué gusto saludarte y que estés presente en un lanzamiento más de Grupo Erma. Hombre, claro, estamos de manteles largos ahora aquí en Tepatitlán. La verdad que para nosotros dentro del Grupo Erma, cada vez que abrimos una nueva agencia, estamos contentísimos primeramente con la comunidad para crear más fuentes de trabajo, contribuir. Y vaya, en esta agencia particularmente nos hemos esforzado, involucrado para tener tecnología de punta, gente capacitada, los mejores productos y estamos listos para poder recibir al cliente del mercado de alto de Jalisco. Has dado un punto muy importante porque siempre hablamos de los clientes, los vehículos, la atención, pero la gente que ustedes reclutan para poder atender, es un gran compromiso para ellos porque Polaris, pues obviamente siempre tiene que dar lo mejor, ¿no? En definitiva, y para eso lleva todo un proceso ya de un par de meses de inducción, de capacitación, principalmente en el producto. En segundo lugar, bueno, lo que está detrás, el postventa, el taller, cómo conducir, en cómo sacarle el máximo a cada tecnología que tiene el vehículo. Entonces, estamos contentísimos, primero realmente que tú estés aquí con nosotros y hacer una invitación a toda la comunidad que nos vengan a visitar. Muy importante, Tepatitlán ya tiene, agencia Polaris, y además Tepa ha crecido mucho, Miguel. Bastante, digo, Tepatitlán es, no por nada, el municipio número uno a nivel nacional en producción de proteína, carne de res, huevo, pollo, y Polaris debe estar ahí a ser un socio comercial para este municipio. No hacía falta, se lo he preguntado a la gente de Polaris México, se lo pregunté a la gente de Grupo Erma, te lo pregunto a ti, si no trabajaras aquí, Miguel, y llegaras a comprar un vehículo Polaris, ¿cuál sería? ¿Cuál es el que más le gusta, Miguel? Guau, bueno, para mí, en tema de entretenimiento y diversión, el Turbo R es la mejor opción. Si quieres tener un vehículo híbrido de trabajo y de diversión, llévate un Ranger 1500, para la plaza es también una de las mejores opciones. O sea, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Se quiere ir a Cotorrea, agarra su Razer y le da con todo. Se quiere ir con la familia y además, pues cargan todo, pues el Ranger es el Special. Es correcto. Y Miguel, qué gustoso saludarte y pues la gente que invitaron esta noche muy contenta, ¿no? Contentísima, nosotros mucho más, y que en verdad este proyecto sea digno, merecedor de esta plaza para Polaris. ¿Dónde se encuentra Polaris Tepatitlán, la avenida principal? Luego, luego, en cuanto entras a Tepa, aquí te trae a Polaris. Correcto. Estamos justo a un lado de la central caminera, enfrente de los principales bancos de la entidad, y con mucho gusto los esperamos. Vengan a la agencia de Polaris, el mejor vehículo de la comarca de los Altos de Jalisco. Ya, próximamente, en Veracruz. Próximamente, un par de meses, Polaris, Veracruz, del grupo Herma Motors. Miguel, gustoso saludarte. Igualmente. Muchas gracias y felicidades. Señores, nosotros aquí culminamos lo que es el reportaje especial del lanzamiento de la agencia Polaris en Tepatitlán, donde todos estuvieron de 10, y nosotros ya tenemos la oportunidad de ingresar a ver todo lo que tienen aquí. Eso es la SRT, y donde juntos seguimos, Marcando el Camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!